Yo te doy lo que necesito y no lo que tú quieres Tú me necesitas a mí, pero el mundo tú prefieres Dime por qué decidiste volver a lo mismo otra vez Si conmigo estabas bien Te fuiste pensando que el mundo era mejor ¿Acaso lo que yo te doy no es suficiente? Te miro donde estás, te veo sufriendo Te fuiste de mi lado vacío, te sientes Y aquí estoy Esperándote con brazos de amor Tu historia, quien la escribió fui yo Olvídate de lo que el mundo te ofreció Aquí estoy yo Yo sigo el camino en la verdad Hoy yo vengo a recordarte Que a mí es donde está tu identidad Y eso no lo cambia nadie Tengo escrita tu historia Soy el autor Te aparté desde el vientre Fui yo quien te escogió Te formé con mis manos Te conozco muy bien Hay promesas escritas Las cuales cumpliré Pero vuelve Y enfoca tu mirada Y no me dejes Tan solo por mi gas Te fuiste pensando que el mundo era mejor ¿Acaso lo que yo te doy no es suficiente? Te miro donde estás, te veo sufriendo Te fuiste de mi lado Vacío, te sientes Y aquí estoy Esperándote con brazos de amor Tu historia, quien la escribió fui yo Olvídate de lo que el mundo te ofreció Aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y solo mírame a mí Tu historia no ha llegado a sufrir Solo mírame a mí Tu historia no ha llegado a su fin Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos y sobre la tierra Yo sé los planes que tengo para ustedes Y su historia la tengo escrita ya Solo mírame a mí Tu historia no ha llegado a su fin Más altos que los cielos y sobre la tierra